Por definición, ¿qué es una hemorragia digestiva? Es la expulsión de sangre por el tracto gastrointestinal y que es debido a una pérdida de continuidad de la mucosa del aparato digestivo. Algunas definiciones con respecto a lo que se ve en la hemorragia digestiva. Ustedes pueden presentar hematemesis, que es la expulsión de un módulo de sangre rojo viva. Hematoquesia es la eliminación de sangre por el ano y que generalmente es un color rojo o arrojo vinoso. Melena vendría a ser la expulsión de sangre digerida, la cual se ve en una coloración oscura, negra, por el recto. Choc. Hay varias definiciones de choque. En este caso vamos a usar una definición operativa que vendría a ser una presión arterial sistólica menor de 40 y vamos a considerar que es una caída de la presión arterial sistólica en más de 40 milímetros de mercurio. Y a veces vamos a hablar a los pacientes que hacen hemorragia digestiva y vamos a decir si hay hipotensión ortoestática o no. Y para tal debemos ver que se considera hipotensión ortoestática cuando el paciente, ustedes lo ponen en la posición de cúbito asentado y hay una caída de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio. De acuerdo al lugar donde se produce la hemorragia digestiva, ustedes pueden clasificar como alta o baja. ¿Qué es lo que es la diferencia? ¿Cuándo decimos que es alta? Es fácil. Por encima del ángulo de 3 hasta la boca se considera como alta. Y por debajo del ángulo de 3 se considera como baja. De acuerdo a la duración, ustedes van a ver que hay pacientes que ingresan con un sangrado de menos de 3 días de evolución, que se van a considerar como agudo, y si hay más de 3 días ya se considera como crónica. De acuerdo a la cantidad o a la severidad del sangrado, ustedes van a tener una leve moderada severa, pero a veces nosotros usamos mejor una clasificación de acuerdo a los grados de hemorragia, en 1, 2, 3 y 4, usando una clasificación de la TLC que luego vamos a diferenciar. Esta es una epidemiología sacada de un estudio del Hospital Rebagliati, donde tenemos la unidad de hemorragia digestiva. Se ve que de lejos la hemorragia digestiva más frecuente es la alta, ustedes ven un 83%, y la baja se ve en aproximadamente un 17% de los pacientes. Es más frecuente definitivamente en varones, es una relación más o menos 2 a 1, varones el 33%, mujeres el 37%. También tiene que ver con la edad, a mayor edad se ve que mayor es el grupo de personas de 60 años, y ustedes ven ahí en el grupo mayores de 80 años, se ven un 14.8% de todos los pacientes que sangren. De acuerdo al sangrado y algunos síntomas que puede presentar el paciente al momento de la evaluación inicial de emergencia, ustedes más o menos pueden orientar su diagnóstico etiológico. Vamos a ver si el paciente presenta una hemorragia digestiva y tiene síntomas de dolor epigástrico, tipo ardor de varios días o meses de evolución, uno podría pensar que es una úlcera péptica. Si el paciente se queja de dolor al ingerir alimentos o hay reflujo gastroesofágico o disfagia, probable que sea un problema esofágico. En el síndrome de mal y varices, lo que el paciente refiere es que inicialmente estaba con vómitos, vómitos y en el último, en los dos últimos, sangra. Hemorragia variceal o hemorragia por varices, es generalmente el paciente cirrótico, entonces usted va a dar la historia de ictericia, asitis, y si el paciente tiene baja de peso, llenura precoz, hay disfagia o está caquético, podríamos pensar que el paciente está presentando una neoplasia como causa de la hemorragia digestiva. A veces nos podemos confundir, si no tomamos una buena historia clínica, podríamos confundir un hemorragia digestiva consangrado de otro lugar. Es más, a veces por cuestiones culturales, ustedes le preguntan a una persona y le dicen, si es hecha de posiciones con sangre, y en realidad hecha es ojina con sangre, entonces hay que saber diferenciar, hay que hacer una buena anamnesis para ver efectivamente de dónde es el sangrado. Ustedes pueden ver que hay sangrado vaginal, urinario, entonces, después de hacer el anamnesis, tendríamos que corroborar esto con el examen clínico, inspección de la uretra, en todo caso de la vagina, incluso hasta hacer un tacto vaginal. Si hay un sangrado de las fosas nasales o de la boca, ustedes van a ver en el examen guanofaringeo que hay evidencia sangrada en esos lugares. Hemoptisis, a veces la persona viene y dice, he vomitado sangre, pero en realidad cuando uno le hace la anamnesis más dirigida, ha presentado tos y recién con la tos es pectorado, sangre. Entonces hay que diferenciar bien esto. Otras veces uno puede confundir la merenda. Estoy haciendo de posiciones negras. Uno de frente es, ah, es melena. Pero la persona está tomando algún medicamento, como la salida de dismuto o fierro. O también el paciente ha presentado un sangrado es cierto, pero después de algún tipo de procedimiento, o le han hecho una biopsia, o le han hecho algún procedimiento por endoscopía alta o baja, y eso puede también confundir, o en todo caso nos puede orientar un poco más hacia el diagnóstico. Algunos factores de riesgo que debemos considerar cuando vemos a un paciente con hemorragia ingestiva, porque esto nos va a orientar a que el diagnóstico sea de mayor cuidado e incluso el manejo. Mayores de 60 o 65 años hay que tener en cuenta. Si tiene una enfermedad o una patología, como coagulopatía o cirrosis. Si el paciente está tomando algún tipo de medicamento que interfiera con la coagulación, desde los antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes o incluso corticoides. Si el paciente tiene antecedentes de ulcerapéptica o infecciones por el glicodácter pylori, si ha tenido antecedentes de hemorragia ingestiva previas, ingesta de alcohol, tabajismo, o de repente es un paciente que está hospitalizado, de repente está en unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, está bajo un estrés fisiológico, o pacientes con falla multiorgánica o gran quemada. Todos estos pacientes son personas que en algún momento durante su hospitalización o durante la estancia en emergencia pueden presentar sangrado incluso. Cuando vemos pacientes con hemorragia ingestiva, ya sabemos la diferenciación entre alta y baja, en este caso vamos a mencionar la alta, se dividen en dos grandes grupos, la hemorragia ingestiva alta de tipo varicial, de diavarices esofágicas, y la no varicial. ¿Por qué esta diferenciación? Porque el comportamiento, digamos que es algo distinto en ambos. Definitivamente la hemorragia varicial tiene una gran mortalidad, y el tratamiento debía estar dirigido a disminuir esta mortalidad. Si vemos la etiología o la causa de la hemorragia ingestiva, ustedes van a ver que la úlcera péptica de lejos es la primera, tanto de edad como gástrica, más o menos en un 50%. De ahí le siguen las varices esofágicas en un 10 a un 15%, lesiones de la bucosa gástrica, esofagitis, malo-ribal, carcinoma y miscelánea. Pero, como le digo, de lejos, casi la mitad de los pacientes con hemorragia ingestiva se ven a una úlcera péptica. Ustedes ven ahí la epidemiología o la etiología del sangrado digestivo en general en nuestra unidad de hemorragia ingestiva en el Hospital Rebariati. Ven ahí que la úlcera adenada y la gástrica, más o menos comprenden el 44.3% de todas las causas de hemorragia ingestiva. Después las varices, más o menos un 15% y luego tienen la gastritis erosiva, la gastropatía hipertensiva, el cáncer gástrico, la hemorragia ingestiva baja. Entonces, pero como decía, siempre a la cabeza, la úlcera péptica es la primera causa de hemorragia ingestiva. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con hemorragia ingestiva? Bueno, hay varios objetivos. Primero hay que estabilizar al paciente, lo que se conoce como resucitación. Muchas veces el paciente puede tener un sangrado sin compromiso hermodinámico, pero otras veces sí, lleva un sangrado masivo y el paciente está en shock. Entonces habrá que actuar, recuerda cómo está el paciente. También resucitar, tomar las primeras medidas para que este paciente no se complique más. Hay que evacuar el estómago. Algunos proponen la hiperación por solución salida, pero realmente ya no se propone. En todo caso, se coloca una zona nasoláfrica y se aspira la mayor cantidad de sangre que se pueda para facilitar posteriormente la hemoscopía. En el caso de que se sospeche una úlcera péptica, podría usarse inhibidores de la boca de protones o ranitidina. Siempre en la resucitación hay que analizar dos buenas vías periféricas para ir hidratando y si el paciente lo requiere, en todo caso, pasar con ponente sanguíneo. En algunos casos seleccionados, infusionemos ofrecina, endoscopía de urgencia, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer tratamiento. Si es que no funciona o el sangrado es continuo, se hará de polizazón. Y si al final el paciente, a pesar de esta medida, sigue consagrado, tendrá indicación de cirugía, donde tendrá que ver el riesgo que presenta el paciente y también la lesión. Si es una lesión que conlleva un riesgo alto, será candidato a cirugía. ¿Qué hacer en la resucitación? Como decía, controlar las funciones vitales, ver el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está con hipotensión, taquicárdico, pálido, frialidad, y tal, es un paciente en shock. Habrá que actuar como tal. Como decía, colocar dos buenas vías periféricas de grueso calibre e infundir solución salina, lactato, con tal de mejorar el estado hemodinámico. Tendremos que tomar muestras de sangre, sobre todo para ver hemoglobina, hematocrito, hemograma, bioquímica, perfil hepático, de coagulación, y no se olviden, siempre solicitar grupo sanguíneo y un frasquito para pruebas cruzadas. O sea, es muy probable que si el paciente está chocado, lo tengamos que transfundir. El grupo sanguíneo, inmediatamente las pruebas cruzadas, porque con esto nos va dando tiempo. Una prueba cruzada generalmente en el hospital es 45 minutos a una hora. Ahora, definitivamente, si el paciente está chocado y tenemos que pasar el sangre urgente, lo haremos transfusión, simplemente con el grupo sanguíneo y con el grupo más compatible que se pueda dar al paciente. ¿Qué hay con respecto a la zona de la sobase? Como decía, actualmente el uso es restringido. Lo que se hace es colocar una zona, aspirar el contenido para permitir posteriormente la endoscopía, tratando de evacuar toda la cantidad de sangre que pueda presentar el estómago. Aparte, nos va a ayudar a corroborar el diagnóstico. Y parece mentira, pero el contenido de la zona nasobáctrica también nos puede dar cierto pronóstico. Si ustedes introducen una sonda y aspiran negro o un pozo de café, tendrán una mortalidad. Pero aquel que aspiran sangre rojo vivo y continuo, ese tiene una mayor mortalidad. Ahora, recuerden, la sonda nasobáctrica nos ayuda a corroborar el diagnóstico, pero hay pacientes en los cuales también puede ser un aspirado negativo. Esto se ve más o menos en un 15 a un 20% de los pacientes. Después de hacer el aspirado gástrico, retirar la sonda, y como decía, ya no se recomienda el lavado gástrico. Antes recuerdo, cuando era interno, decían colocar sonda y infundir por la sonda la solución salina. Y si se fue con hielo, mejor, y hacer un lavado gástrico. Ahora ya no se recomienda eso. Acá están todos los exámenes que deben solicitar. Hemograma, bioquímica, perfil de coagulación, hepático, grupo, RH, pruebas cruzadas. Y si el paciente está con compromiso respiratorio o EBS de shock, habrá que pedir unos gases arteriales. Algunas placas que nos pueden ayudar al paciente con hemorragia ingestiva. Radiografía del abdomen, si es que presenta alguna complicación probable por la hemorragia ingestiva que hasta incluso puede perforarse. Ecografía, sobre todo si estamos pensando que el paciente puede apestar una cirrosis o una neoplasia. EKG, si el paciente está con compromiso hemodinámico. Y también si hay óbito y riesgo de aspiración, como puede pasar en los pacientes cirrotipos, una placa de tórax. Estudios especializados, definitivamente, la endoscopía es la que estaría indicada en este caso. Y en otros casos donde no se pueda controlar el sangrado, angiografía. Con respecto al tratamiento inicial, si usted tiene un paciente en el cual está comprobada la cirrosis y hay hemorragia ingestiva, o sospecha que el paciente pueda tener una cirrosis y ha presentado un sangrado, en estos casos sí está recomendada la profilaxis antibiótica. Sobre todo, se ha visto que estos pacientes durante la titulación pueden infectarse, entonces se recomienda profilaxis. ¿Qué antibiótico usar? Ustedes ven ahí, seftraxona, un gramo cada 24 horas por 7 días, o ciprofoxacina, 200K2 por 7 días. Sobre todo en aquellos pacientes con cirrosis, con arcachal B o C, ¿no? Bueno, la indicación de los inhibidores de bomba de protones, o meprasol, o meprasol, la sombrasol, están indicados sobre todo en pacientes con hemorragia ingestiva, se da un volo, en este caso meprasol puede ser 80 miligramos en volo, y luego 40 miligramos cada 12 horas, con el fin de que la lesión que se pueda observar en la endoscopía disminuya o su pronóstico sea mejor. Y en los pacientes con hemorragia digestiva debido a varices, se puede usar octrótide, se le hace de los puntos 2, digamos, por miligramos en volo, seguido de una fusión de 50 microgramos por hora durante 5 días. Bueno, estos son fármacos que se posan al inicio de la atención del paciente con hemorragia digestiva, uno en la no varicial y el de abajo, octrótide, en la varicial. Yo le decía que la severidad de la hemorragia digestiva va a depender de la cantidad de sangre que pierde esta persona. ¿Cuánta sangre tiene normalmente una persona? Se calcula que más o menos es 5 litros en una persona de 70 kilos. Es mejor calcular el volumen sanguíneo de acuerdo al peso. Entonces, se reconoce más o menos que 70 mililitros por kilogramos en peso en el varón, y la mujer 60, 65 mililitros por kilo en peso. De ahí más o menos tenemos el volumen sanguíneo. Suponiendo un adulto o varón, 70 kilos va a ser 5 litros. De acá vamos a ver, una persona va a tener cierta respuesta fisiológica de acuerdo a la cantidad de sangre que pierde. Y es mejor calcular esta pérdida de acuerdo al volumen en porcentaje. Y ahí ustedes ven, cuando una persona pierde hasta 15%, entre el 15 al 30%, entre el 30 al 40% y más del 40% de su volumen sanguíneo. Y ahí están los volúmenes aproximados, como les decía, por una persona con 5 litros de sangre. Hasta 750, entre 750 a 1500, ahí está, hay un error, ahí es 1500, de 1500 a 2000 y más de 2000. Hay un error en el segundo de grado 2. No me he dado cuenta de eso. Entonces, vamos a ver, cuando una persona sangra menos del 15%, su frecuencia cardíaca no se va a alterar, no va a presentar shock, la frecuencia respiratoria está dentro de lo normal, y el volumen urinario se mantiene. En el estado neurológico, a lo más que la persona, de repente, una ansiedad leve, diríamos, ¿no? Levemente ansiosa, nada más. En el estadio 2, cuando sangra entre 750 a 1500, la frecuencia cardíaca puede estar entre 100 a 120, la persona sí va a estar un poco ansiosa, la frecuencia respiratoria puede incrementarse entre 20 a 30, y el volumen urinario, a pesar de esto, se va a mantener todavía. En el grado 3, cuando sangra entre 1500 a 2000, ya la persona va a presentar una taquicada, diríamos, un poco más acentuada, entre 120 a 140. En este caso, si le toma una presión, sí hay shock, la presión va a presentar hipotensión. La frecuencia respiratoria, miren, está entre 30 y 40, y acá sí hay disminución del gasto urinario, base oliguria. Y si evalúan el estado neurológico, la persona, más que ansiosa, de repente está hasta confuso, está desorientado, confuso. Y en el estadio 4, cuando sangra más de 2000 mililitros, la persona presenta una taquicardia extrema, más de 140, la presión totalmente, no viene a chocar, es más, de repente le encuentran pulsos periféricos, la frecuencia respiratoria está más de 35, no hay diuresis, prácticamente está en anuria, y está de confuso, de táctico, hasta en coma. ¿Por qué esta diferenciación? Porque cuando ustedes evaluan al paciente, inicialmente no ven la cantidad que ha sangrado, pero sí pueden ver estas constantes fisiológicas o clínicas. Entonces, si ustedes ven un paciente confuso, está taquicardico, 120 a 130, ustedes le colocan la sonda, ven que hay una diureza mínima, y está chocado con presión arterial de 80, ¿en cuál grupo creen que estaría? ¿En el 1? ¿En el 2? ¿En el 3? ¿O en el 4? Probablemente esté en el 3, quizás para el 4, entonces ya ustedes sospechan, ah, este es un sangrado más del 30% probablemente, entonces hay que actuar como tal. Ahora, si hay un paciente con un sangrado de 3 días, melena, y le toma la presión 130, 80, frecuencia de reta 90, señor, ¿cómo está? Estoy preocupado, doctor, ¿por qué ha sangrado? ¿En qué grupo estará 1, 2, 3 o 4? Probablemente esté en el 1, entonces también ya nuestra actitud va a ser distinta. ¿Por qué le digo a ustedes la actitud? Porque generalmente en el grupo 1 y 2, se les hidrata con cloruro, solución salina, y se esperan los exámenes y probablemente va a ir a la endoscopia. En cambio, en los grupos 3 y 4 hay que actuar rápidamente, estos pacientes requieren transfusión de sangre, requieren que se les haga una endoscopia lo más pronto posible. Vamos a ver, ¿cuándo se debe indicar transfusión rápida en estos pacientes? Primero, si el paciente se encuentra en shock hemodinámicamente inestable, incluso si usted le hidrata con cloruro y sigue en shock, ese paciente es candidato a recibir transfusión lo más pronto posible. Probablemente esté en el grupo 3 o 4. Después, si ustedes le toman los análisis y la persona tiene una hemoglobina menos a 7, menos de 7, es otro candidato a recibir transfusión de paquete regular. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina mayor de 7, menos de 10, pero está entre 7 a 10, pero tiene alguna patología importante, como que es coronar, como que tiene epómez, sucesa respiratoria, o tiene algún problema, entonces es un candidato a recibir transfusión tratando de mantener una hemoglobina de más de 9, entre 9 a 10 gramos por decilitro. Ahora, definitivamente, si ustedes tienen un paciente, como decía, con shock, le toman un agra y ven que la hemoglobina está en 12, esa hemoglobina no refleja en realidad el estado del paciente. Ese paciente tiene un sangrado continuo, si está en shock hemodinámicamente inestable, a pesar de esa hemoglobina, yo ya voy haciendo pruebas cruzadas porque es un candidato a transfusión. Bueno, algunos pacientes que vemos en emergencia tienen trastorno de coagulación, ya sea por la enfermedad de fondo o porque están recibiendo algún tipo de tratamiento. ¿Qué hacer en estos pacientes? Bueno, si el paciente tiene una enfermedad de fondo y tiene un trastorno de coagulación, trataremos de corregirlo. Ahora, si este trastorno de coagulación es por una medida terapéutica, le estamos dando algún tipo de anticoagulante, entonces, si la anticoagulación está dentro del rango terapéutico, podríamos dejarlo ahí y hacerlo por pie. Pero si está por encima del rango terapéutico, tendremos que administrar componentes para mejorar esto, ya sea plasma, fresco, o componentes de la población. Un aspecto muy importante en emergencia es ver el riesgo que presenta el paciente a su ingreso. Yo tengo un paciente en emergencia, mi actitud en la evaluación inicial y el tratamiento debe ser de tal manera que el riesgo de este paciente de mortalidad disminuya. Entonces, para eso yo a veces hago uso de algunas escalas, algunos indicadores que me pueden predecir el riesgo de mortalidad y en base a eso también actúo. En lo que es hemorragia ingestiva, existen dos escalas. Una, que usa datos clínicos y de laboratorio para identificar el riesgo o ver qué paciente se encuentra el riesgo, y la otra, que usa estos datos clínicos más los hallazgos y el diagnóstico de la endoscopía. Ustedes ven ahí los nombres, la escala de Blatchford, Blatchford-Blatchford, y la escala de Blatchford. Bueno, estas escalas habrán aparecido hace unos 15, 20 años, ¿no? Yo recuerdo cuando era interno, veía pacientes con hemorragia ingestiva y con mi médico asistente, ¿no? Veíamos esto, la mortalidad de acuerdo a los hallazgos del tacto rectal y el aspirado de la sonda nasoástrica. Si ustedes aspiraban por la sonda nasoástrica contenido negro como un pozo de café y al tacto rectal era melena, la mortalidad de este grupo de pacientes era más o menos un 9%. Si aspiraban negro, disculpen, si aspiraban rojo y tenían deposiciones negras, su mortalidad aumentaba 12%. Ahora, si yo aspiraba negro pero las deposiciones eran rojas, una mortalidad de un 20%. Ahora, si ambos el aspirado como las posiciones eran rojas, miren, la mortalidad se elevaba a un 30%. Entonces, esto nos orientaba, ah, viene con melena y hematemesis color café, actuamos, manejamos la presencia, pero aquel que llegaba y salía rojo por arriba y rojo por abajo, uno de cada tres se moría, en ese teníamos que actuar rápidamente porque tenía mayor mortalidad. Esta es la escala de Bradford. ¿Qué parámetros usan? Ven ustedes, la urea, la hemoglobina, la presión arterial sistólica y si tenía alguna enfermedad concomitante. Ven en la hemoglobina más de 10, menos de 10, entre 10 a 12 y más de 12 en varones le da una puntuación. La presión arterial sistólica también menos de 90, más de 110 y se tenía insuficiencia cardíaca, hepática, si se presentaba inicialmente con síncope, con melenas o el pulso era más de 100 latidos promenios. Se le da una puntuación, se sumaban los cuatro parámetros a veces de él y se tenía un puntaje que como máximo llegaba a 23. Y lo mínimo en estos casos iba a ser cero, ¿no? Podría ser cero. En esta escala se decía si el paciente ingresa con una hemorragia digestiva y después de aplicar la escala tenía un puntaje menor a 2, este paciente podría ser dado de alta con la indicación de seguimiento por consultorio externo. No necesitaba una endoscopía de emergencia. Aquellos pacientes con un puntaje de 2 o más sí deberían ser evaluados por el gastroenterólogo con la probabilidad de que se les haga una endoscopía de emergencia o en todo caso si estamos en un hospital o un centro donde no disponemos de gastroenterólogo ser referido de emergencia a uno donde sí se disponga de un gastroenterólogo. Bueno, el estudio principal sobre todo para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento también en estos pacientes es la endoscopía. ¿Cuándo hacer una endoscopía? Bueno, vimos en la escala de Blanchard si el paciente tenía un puntaje de 2 o más probablemente tendría que hacerse una endoscopía pero ¿cuándo? En la mayoría de los pacientes debe hacerse una endoscopía dentro de las primeras 24 horas después de ingreso. pero si el paciente presentaba un riesgo mayor esta endoscopía podría hacerse de manera precoz antes de las 12 horas aparte que esta endoscopía antes de las 12 horas acortaba la estancia hospitalaria disminuía costos por este motivo. Ahora, si el paciente está con un sangrado activo o hay inestabilidad hermodinámica que no mejora con el tratamiento o la resucitación inicial este es candidato para hacer endoscopía rápido. Aparte, porque puede ser terapéutica diagnóstica y a la vez nos ha indicado si no se puede controlar el sangrado con el tratamiento endoscópico este paciente va a requerir otro tipo de tratamiento de repente de pulización selectiva o de repente cirugía. Como decía, la endoscopía va a permitir estratificar también el riesgo del paciente desde el punto de vista endoscópico y por otro lado nos va a orientar hacia el riesgo de residua la necesidad de cirugía y la mortalidad probable en este grupo de pacientes. Y como decía, debe hacerse dentro de las 24 horas de ingreso sin embargo en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica o sangrado activo o hemoglobina menos de 8 que no mejora candidatos también endoscopía. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Primero, que el paciente a pesar de todo el tratamiento sigue inestable hemodinámicamente y no se haya podido compensar. Que tenga insuficiencia respiratoria grave. Si el paciente es un postoperado de cirugía abdominal reciente del trato digestivo superior tampoco porque es un flyer y esto podría empeorar o complicar el post quirúrgico. Y si hay sospecha o perforación de víscero hueca. Contraindicaciones relativas si el paciente tiene infarto de miocardio neurisma de aborta cirugía tóraco abdominal reciente o falta de cooperación del paciente. Ahora, esta contraindicación de inestabilidad hemodinámica o paripolumna grave muchas veces la superamos nosotros si el paciente tiene sangrado continuo. Entonces viene el gastroenterólogo y le hace la endoscopía en nuestra unidad de cuidados intensivos. La endoscopía nos va a permitir visualizar y hacer un diagnóstico del tipo de sangrado y en base a esto le da una clasificación y esta clasificación nos dice qué mortalidad o qué riesgo de recidiva puede tener este paciente. Y ustedes ven ahí una clasificación la más usada en nuestra mesa de Forrest donde hay lesiones tipo 1, 2 y 3. En la tipo 1 se dividen en dos A y B hay una hemorragia a chorro que la sangre sale a chorro de la úlcera y en la tipo B hay una hemorragia en sábana limpia sigue sangrando sigue sangrando la probabilidad de recidiva o de resangrado en la primera es 85% y en la segunda es 50% 60% si ven ustedes una lesión con vaso visible no hay sangrado activo pero si se ve el vaso probabilidad de resangrado 40-55 lesión con coágulo adherido 24-40 y lesión con base negra un coágulo ya que está adherido que no sale esa probabilidad de resangrado 5% y en el tipo 3 no encuentran sangrado en una base de fibrina limpia en realidad esa probabilidad de resangrado menos del 1% ustedes ven como ahí se ha estratificado el riesgo de resangrado esto nos va a permitir también disponer el paciente a donde ver si debe ir a una unidad de cuidados intensivos o una sala hospitalización normal o incluso hasta puede salir de alta ustedes ven ahí las lesiones de Forrest en el 1% ven acá el sangrado activo de chorro acá en el Forrest 2B 1B disculpen ven un sangrado en A para escapar como se ve acá en el Forrest 2A donde ven un vaso que está que puede ser en cualquier momento el Forrest 2B un coágulo adherido ya no sale y acá una mancha negra en el Forrest 2C la Forrest 3 es una base blanca de fibrina que no la he puesto en base a los hallazgos de esta endoscopía y al diagnóstico endoscópico del tipo de lesión y con algunos parámetros clínicos ya se ve la escala de Rocard en el cual ustedes ven que parámetros usan la edad la presencia o no de shock con morbilidades y los dos últimos tienen que ver con el diagnóstico endoscópico y la probabilidad de resangrado como ustedes ven se le da una puntuación y los dos últimos si hay cáncer adherido o vasodicibles dos y si no hay o es una base de fibrina o una base negra cero entonces con esto uno hace una estratificación del riesgo y puede decir los pacientes con puntaje menor o igual a dos aplicando esta escala pueden ser dados de alta de manera precoz uno o dos días de tratamiento o seguimiento y podría ser dado de alta ¿cuándo indicar la cirugía en un paciente con hemorragia digestiva? si el paciente persiste en shock a pesar de todo el tratamiento ese es el factor de riesgo más importante para la indicación de cirugía por el resangrado si el paciente sangra más de 1500 mililitros en las primeras 24 horas también es candidato a cirugía si le ha transfundido más de 5 unidades del paquete globular y el paciente sigue sangrando y requiere más también es candidato a cirugía si le han dado un buen manejo médico y el paciente sigue sangrando tendrá que ser sometido a cirugía ahora pacientes con úlcera crónica que han sido un buen tratamiento pero que siguen con un sangrado pacientes con complicaciones por úlcera péptica perforación obstrucción pacientes con alto riesgo quirúrgico anestésico cuando la condición se esté deteriorando cada vez más también es otra indicación y cuando tiene un paciente que sigue con un sangrado y tiene un grupo sanguíneo difícil de conseguir no acepta la transfunción de otros grupos sanguíneos este paciente también puede ser candidato a cirugía porque como le digo está con un sangrado continuo y en algún momento vamos a disponer o no vamos a disponer de sangre ¿y qué hay con respecto a la hemorragia varicial? yo decía el comportamiento va a ser un poco distinto con respecto a los otros tipos de hemorragia recuerden que esta hemorragia varicial generalmente es producto o es aumento de la presión del sistema portal y debido generalmente a cirrosis pero existen otras causas se puede usar somatostatina con el fin de la presión venosa y análogo como austrótido o terripresina no hay en nuestro medio terripresina como decía también profilaxis antibiótica estos pacientes se complican muchas veces con infecciones si a pesar de todas las medidas el paciente sigue sangrando colocaremos una zona sexta que en blanco con el fin de disminuir el sangrado o parar el sangrado esta zona no debe permanecer más que 24 horas se hará una endoscopía procurando hacer una esclerosis en las varices o en todo caso ligadura si no funciona sigue sangrado cirugía o en todo caso hacer una derivación portosistémica colocando un stent en la vía por vía transyubular cuando ustedes ven a un paciente que le han hecho una endoscopía y le dicen tiene varices esofágica el riesgo de que esta persona sangre en algún momento de su vida es alto miren 30% de estos pacientes sangran el primer año después del diagnóstico de varices de forma la mortalidad la mortalidad va a variar mucho si es un paciente cirrótico de su estadio en el child A la mortalidad es menos del 10% mientras que en el child C puede llegar hasta 70% más del 70% o sea si hay pacientes cirróticos que ya tienen una clasificación de child B o C y presentan morragia inocida tengan cuidado más de la mitad pueden fallecer y el riesgo de resangrado es más o menos un 80% después del primer sangrado si ustedes tienen un paciente con morragia digestiva varicial bueno las medidas de animación reclusión de volumen profilaxis antibiótica terapia promancológica como la vida anterior impresionada tenemos análogos de la somatostatina como el octrótide de entre las primeras 12 horas confirmar el diagnóstico mediante endoscopía tratar con ligadura o esclerosis si hay recibida indicación de derivación portosistémica transyugular y si el sagrado no se controla a pesar de esto el paciente es candidato a cirugía en todo caso le podemos colocar un balón que es esta que es plasmo y ver la probabilidad que este paciente vaya a cirugiar en las siguientes 24 horas esta es la zona en el cual ustedes ven hay un extremo distal que se ve para la aspiración hay un balón gástrico el cual se infla y se tracciona y al final se infla este balón esofágico y al final va a quedar así más o menos ustedes ven este es el balón gástrico se ha traccionado el balón esofágico se infla y esto es lo que va tratar de parar el sagrado de las varices esofágicas ahora ustedes ven acá se hace una tracción más o menos ustedes ven ahí tensión con 250 a 500 gramos de peso ¿no? procurando que esto de acá se traccione y evite y haga compresión de las varices esofágicas este es un protocolo que se publicó hace como 3-4 años en el seguro social y que se aplica a toda la seguridad social para el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva ¿no? ven adultos con sospecha de hemorragia digestiva reanimación hemodinámica realizar transfusión de glóbulos rojos si la hemorragia digestiva es de 7 pero si el paciente tiene una enfermedad en la cual pueda comprometerse con un cuadro coronario agudo o enfermedad de cariáquia isquémica ¿sí? AC o ataque isquémico se da la transfusión tratando de mantener la hemorragia digestiva de 10 pero si el paciente está hemodinámicamente inestable o con un sangrado continuo en esos casos sí habrá que hacer transfusión de paquete regular según lo que el paciente requiera y en aquel paciente consangrado probablemente por varices esofágicas y no se pueda realizar una endoscopia rápida lo que se sugiere colocar una zona de sexta la cual debe retirarse antes de las 24 horas una vez que hemos estabilizado reanimado a nuestro paciente a aplicar la escala de Glasgow Bradford la que le decía si es uno o menos dar de alta sin necesidad de endoscopia con la referencia por consultor externo para hacerle posteriormente una endoscopia de tipo delictiva y avisar siempre al paciente sobre los riesgos que pueda presentar signos de alarma para que regrese emergencia si tiene una escala de Blatchford de 2 o más con meprasol 80 miligramos intravenoso de seguida de 40 cada 12 con el fin con el ayuda de disminuir las lesiones que puedan encontrarse en la endoscopia si el paciente sospechamos que puede hacer una hemorragia ingestiva de tipo varicial antibiótico profilaxis antibiótica y optreotide a la dosis que ven ahí 0 a 2 miligramos por litro 50 miligramos en vuelo se debe una infusión de 50 microgramos por 5 días y hacer la endoscopia dentro de las 24 horas pero hay indicaciones para también endoscopia más pronta ¿no? endoscopia idealmente antes de las 24 horas antes de las 12 horas pacientes con alta sospecha de sangrado activo ¿en cuándo sospechan? cuando el paciente sigue con inestabilidad hemodinámica o cuando mejora con las medidas de reanimación ustedes ven ya luego de ahí con la endoscopia van a ver si la hemorragia digestiva es de tipo varicial o no varicial si es no varicial ya hay que hacer una clasificación de acuerdo al forrex ¿no? y acá ya se indica lo que es ya el tratamiento endoscópico en sí ¿no? hacen pueden hacer con terapia dual con adrenalina con hemostasia con adrenalina en el sitio le infiltran adrenalina a veces infiltran solución de salida con el fin de que no se iba sangrando y ustedes cuando hace hemorragia digestivo varicial se puede hacer ligadura con bandas y en todo caso si el sangrado persiste se le puede colocar después de esto una sonda senestal si el paciente después de retirar la sonda sigue sangrado dicen realizar derivación portosistémica transibular o cirugía y el paciente debe continuar con obstreotide por lo menos por 5 días ¿no? bueno como le digo este es ya más parte de lo que corresponde al tratamiento endoscópico aplicando las escalas de Blatchford y Rockout ¿qué hay con respecto a la borraja digestiva? ya les mencioné la más frecuente en hemorragia digestiva alta y la baja ustedes ven más o menos se ve un 13 hasta un 17% y dentro de las causas de hemorragia digestiva baja tenemos a la diverticulosis a la cabeza enfermedad diverticular seguida cáncer o pólipos o pólipos y luego polipis entonces cuando ustedes ven un paciente con hemorragia digestiva baja hay múltiples opciones diagnósticas pero siempre piensen que el paciente pueda tener una enfermedad diverticular como causa de este sangrado ahora recuerden también hay otras causas como las enfermedades anorrectales que puede ser hemorroides de fisura anal o úlcera rectal una causa a veces de difícil diagnóstico son las angiodisplasias terangitazias se ve hasta un 8% como causa de hemorragia digestiva baja y como digo es difícil llegar a hacer el diagnóstico muchas veces lo hacemos con diagnóstico angiográfico recuerden que más o menos un 80% de estos pacientes con hemorragia digestiva baja van a ceder espontáneamente o sea difícil ver un paciente con un sangrado continuo naturalmente llegan sangrados los mantenemos en observación reposo NPO hidratación transfusión si es necesario y el sangrado cede espontáneamente si el paciente cede se estabiliza puede hacerse un tracto rectal inspección anal o una anoscopía para descansar patología anal o rectal como causa del sangrado en realidad en la hemorragia digestiva baja no existe un tratamiento terapéutico específico va a depender muchas veces del diagnóstico del fondo si el paciente sigue con un sangrado digestivo bajo a pesar de las medidas terapéuticas es probable que este paciente requiera tratamiento de tipo quirúrgico o una embolización para disminuir el sangrado lo importante en estos pacientes va a ser a su ingreso a emergencia estabilizarlos hacer la resucitación inicial observarlos como le digo la mayoría va a ceder y después se hará una colonoscopía o una colonoscopía diagnóstica y a veces en la colonoscopía si es una enfermedad diverticular se puede hacer un tratamiento pero muchas veces sigue el cálculo el paciente sigue sangrando sangrando a pesar de las medidas iniciales es muy probable si es una enfermedad diverticular y se está comprobando el cuerpo que este paciente requiera tratamiento quirúrgico las causas más frecuentes como decía de la hemorragia digestiva baja es la de los divertículos y la displasia del cuerpo que más o menos ceden en un 90% de manera espontánea eso sería todo bueno para recalcarles en primer lugar cuando ustedes tienen un paciente con hemorragia digestiva determinen bien el lugar de sangrado es alto o es bajo estratifiquen bueno el riesgo si es un paciente con alto riesgo o bajo riesgo pueden usar alguna de las escalas como decía simplemente viendo el tipo de sangrado por boca y por recto usted va a decir este tiene mayor probabilidad de muerte y este no evalúen el estado hemodinámico aplicando estos criterios de hemorragia menos del 15 entre el 15 el 30 el 30 el 40 y más del 40% ustedes van a decir ah este tiene un sangrado chale o este no este requiere sangre este no pueden aplicar las escalas de platform y con eso también van a decir requiere endoscopía urgente o puedo darle de alta y mandarlo por consultor externo otra cosa más la endoscopía es diagnóstica y terapéutica nos va a permitir ver el tipo de lesión tratarla y la probabilidad de resangrado que pueda tener este paciente de acuerdo a los hallazgos de la endoscopía y según eso vamos a tener su disposición puede pasar a la UCI si es un alto riesgo a intermedio si es un riesgo o de repente a hospitalización general si el riesgo es bajo una vez que han tratado al paciente con hemorragia ingestiva recuerden que los dos grandes grupos hemorragia ingestiva varicial y no varicial la varicial tiene un mayor riesgo de mortalidad que puede variar entre un 10 hasta un 70% dependiendo del estadio de la cirrosis que presenta este parcial y con respecto a la hemorragia ingestiva baja lo principal es la reanimación estabilizar al paciente y hacer una colonoscopia diagnóstica y recuerden más del 80 90% va a ser de manera despontánea ¿alguna pregunta? bueno que se agradezco aplausos aplausos que se agradezco que se agradezco que se agradezco